Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox, en Flee de Facility con Zuli y con tu dios Hola amigo Hola amigo, y también han entrado Mapu y Marcos por aquí, vamos a botar el mapa ¿Ha salido el mapa blanco? No, no porque... Ha salido el otro, vale, como dije, me da igual, vale, que mapa salga Chicos, vamos a ver si llegamos a un reto de mil pedazos de likes por lo menos Y vamos a hacer aquí unas partiditas, vamos Uy, esta sala me trae muy malos recuerdos, pero muy malos Eh, tu dios, Zuli, no, es Marcos Yo no soy, eh Como veis he puesto un poquito de música alegre de fondo, vale, para que así, bueno, me lleve menos sustos Porque si no, me asusto mucho Ay, esta aquí ¿Dónde tu dios, dónde está? Ah, bueno, ya te lo llevo, tranquilo No, me acaba de meter en un pasadizo sin salir, ¿verdad? Hackeando, hackeando, Tiri Zuli ya está hackeando, vale No, la verdad es que yo no he encontrado ningún ordenador todavía, dale He vuelto a la sala Oh, por dios, ¿dónde estás? No sé, he vuelto a una sala muy fea No será... Me dio, me dio, me mete Tu dios, tu dios, no puede ser que te meta Sí, 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 sí Me lleva Nah, es mentira Ah, me lleva Es mentira, es mentira Ya me hay que salvarme Nah, le lleva, nah, le lleva Qué mentira otro, eh Ah, que sí, que sí, que sí, que es verdad Zuli, ¿vas tú o voy yo? Eh, creo que lo tengo aquí al lado Vale, 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 entonces vas tú Ah, no Sí, sí Que Zuli va a salvarte con toda la buena fe ¿Cómo puedes rechazar eso? ¡Hola! ¡Ahora, sácame! ¡Ahora, sácame! ¡Ahora, ahora! Zuli, yo me hubiera dado la vuelta y me hubiera vuelto Y le he tomado, quédate ahí Oye, Mapu 326 Joder, joder ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, Mapu! ¿Pero cuánto has jugado aquí? ¿Cuántas partidas has ganado? Molaría que pusiera las wins en algún lado, ¿sabes? ¡Lol! ¿Te imaginas? ¡Qué locura! Oye, debajo del escritorio hay una de porquería, chaval Esto tiene más vida que quemarte, chaval No, por ahí no Vale, estoy casi a tres cuartos de uno, eh Adiós Ok, no sé que ya terminamos uno ¿Alguien falló? Vale, 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 vamos ¿Alguien falló? Ya, deja de seguirme, Zuli ¡Eh! ¡Para, para! ¡Ah, aquí no, corre! Silencio, creo que estoy escuchando Vale, es que como tenemos la musiquita chicos y todo, ¿vale? Eh, como que para escucharlo me cuesta un pelín más Pero no pasa nada Me acaba de traicionar, Zuli ¿Te ha traicionado, Zuli? Me ha cerrado la puerta y me ha hecho muy piso Bueno, pero a ver, tú le has dicho que no te salve Luego que sí, que no La traición La traición de Zuli Yo no la he visto, así que no hay prepas Vale, estoy en la sala en la cual están las dos escaleras mecánicas Haciendo el ordenador de arriba ¿Dónde? No, 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 no En la sala está... Escúchame, no sé si es la sala del centro, ¿vale? La de las dos escaleras mecánicas tiene un ordenador Estoy empezando a hacerlo Vale, estoy peleando por hacer uno Vale, vale No pelees, no pelees Vente aquí Bueno, no que me lo traes Oye No, ya, ya, ya se fue de aquí creo Termino este y voy Escúchame, ¿puedes ser la partida más tranquila mía De Fili de Facility de la historia? Uy, ya grabamos Claro, nosotros estamos aquí con él Sí, sí Vosotros estáis a full Pero yo estoy súper tranquilo O sea, lo mío es una tranquilidad Que pone nervioso Adiós, tú Dios, otra vez Ay Dios Ven, ven a salvarme Verás que no pierdes con la tranquilidad Soli, ¿tú puedes o voy yo? Eh, creo que puedo Creo que puedo, ¿qué significa? Que tengo un ordenador a más de la mitad ya Sí, sí puedo, sí puedo Vale, vale, vale Ya está, ya varía Que si no iba yo Tu Dios, tiene media vida todavía exagerado Ya morí Tiene media vida y encima Sabes que alguien está intentando hacer algo por salvarte Que no es lo mismo Que estar en una cápsula y no saber nada ¿Sabes? Que dices, ya valí Ahora irse de aquí Irse de aquí pinches que ya lo termine yo Mira, ya lo hemos hecho, ale de nada Ale, que rápido que sois, eh Tu Dios que feo eres, por favor Ah, ven ¡Ale, corre, corre, corre! Aquí hay, aquí hay uno ¡Ojo! ¡Viene por esa puerta! ¡Viene por esa puerta! ¡Viene por esa puerta! ¡Coge a tu Dios! ¡Coge a tu Dios! ¿Aquí? ¿Dónde? Ah, pero no hay espacio para ti, no, cazo Te toca despegar a la bestia Hola, ¿qué tal? Hola ¡Hola! ¡Corre, corre, corre! ¡Salvarse, salvarse! ¡Quién pueda! Todo fue culpa de lo cazo ¡No, no, no! ¡No puede ser! Tío, se lo pensó, me vio y me cogió No falla ¡Que te cojo! ¡Ay, cógeme tu Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! Me ha soltado, me ha soltado No sé por qué me ha soltado ¿Por qué me ha acogido a tu Dios? ¿Ha cogido a tu Dios? ¡Ah! ¡Sí! Yo me estoy escondiendo por los pasillos Me estoy yendo de pasillo ¡Adelante! ¡Ojo! ¡Hay que salvarse! ¡Hay que salvarse! ¡Hay que salvar a tu Dios! ¡Ay! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Uuuuuh! ¡Ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Que no me vea, que no me vea! ¡No me vea, no me vea! ¡Vale, perfecto! Lo he escapado, lo he escapado, eh ¡Vale, perfecto, perfecto! ¡Vamos a las de estas, eh! ¿Tu Dios, dónde estás? ¿Y a cuál? Yendo, yendo Vale, vale, vale Estoy abriendo una yo, eh Estamos en la otra, justamente Pues bueno, no pasa nada Nos escapamos rápido, ¿no? ¡Vigila a tu Dios, vigila! Vale, vale Escaparse en cuanto podáis, eh ¡Tengo abierto, tengo abierto! ¿Vosotros? ¡Ey! ¡Está abierto, abierto, abierto! A por Mapu ¿Cómo que por...? ¿Lo ha pillado? ¿Lo ha pillado o no? ¿No? ¿Qué viene? ¡Sulir, salir, salir, salir! ¡No está con Mapu! ¡No está con Mapu! ¡Madre mía, la traición! ¡Era broma lo de irse! ¡Dite lo que hace! ¡También se va! Espero que Mapu no estuviese golpeado ni nada, eh No, no, no He confiado en vosotros, eh Vale, se ha escapado Mapu Muy buena la partida 1028 moneditas Que las utilizaremos para abrir cajas Cuando haya algún evento especial Y bueno, pues a ver si toca algo así A ver ¿Qué mapa queréis? El de los Halloweens ¿Los Halloweens? Vale ¿Pero cuántos votos tenéis? No, yo tengo dos Y Sully tiene dos Porque tenemos el VIP Tenemos el VIP, Sully Tenemos el VIP Votamos doble, ¿sabes? Uno, dos, cuatro Uno, dos, cuatro Hay que quitar un voto de ahí Para que sea un tres, eh ¡Qué cabezazo! Yo creo que tú... ¡Míralo, míralo! ¡Ah! Dices, se ha quedado más tonto De la cabezazo que se ha metido Mira Se ha quedado el pobre Mira, se ha quedado el pobre Mira, se ha quedado la bestia ¿Cómo que quiere...? Adiós ¡Sully, Sully! Eh, no hay excusas, eh Partida rápida, partida fácil Partida fácil para nosotros Sí, sí, para nosotros, para nosotros Correcto Yo estoy en todo el medio del laberinto Pero no se va a llevar O sea, no vas a llegar Ajá Tú, 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 yo tengo un ordenador también Yo no voy ¿Cómo que no vas? Pero, tío O sea, lo que... Sully, lo que te he dicho Se ha dado un cabezazo Se ha quedado más tonto No, no No, que sí, que sí, que sí Sully Sully, sí, sí Estoy en el laberinto en el medio Entrando para la derecha El laberinto es la primera curva a la derecha Y sigue ese camino Uy, alguien falló por ahí Me cago en la leche El locazo Que yo me he equivocado Que yo me he equivocado El locazo se ha equivocado Locazo se ha equivocado Vale Sí, fue locazo, yo lo sé ¿Cómo que fue locazo que tú lo sabes? ¿Cómo lo sabes, Sully? Porque eres así ¿Cómo que soy yo? Yo nunca fallo Ya lo sab... Ay, qué groseros me parecen Tú, tío, nunca falla, dice Ya, ya lo sabemos A ver, eres perfecto Yo sí Gracias Sí, sí, sí Vale, pues oye Yo solamente te digo Que el siguiente ordenador Está en marcha, eh ¡Y yo con otro ya! Madre de Dios Qué partida ¡Qué partida! ¡Qué partida! La bestia nos está decepcionando Ahora es cuando nos pilla a todos Y gana, ¿vale? Que manca Sully no es por nada, tu dios te acaba de llamar manca Déjalo, déjalo A ver que voy a partir del poscoro Se va a escapar, eh Se va a escapar tu dios Tu dios abre la puerta amarilla, abre la puerta amarilla Corre, corre, escapa ¿Te imaginas que haya por ahí un ¿Te imaginas que haya un hueco en el mapa En el cual te puedas meter y escapar directamente? Por seguro Yo creo que están bien derechos y bien cerrados Creo, eh Socorro No me creías No venías al laberinto, déjame en paz ¿Por qué fallaron? No, porque Sully en el laberinto que estoy Adiós Ya está, ya valí Ya valí cero Pues bueno chicos, espero que os haya gustado Que ya valí, estamos en la cápsula aquí metidos Y viene alguien a salvarme Pues bueno chicos, reto de mil pedazos de likes No viene nadie Y chicos, si os ha gustado el vídeo, ¿viene alguien a salvarme? No viene nadie a salvarme Ahí van, pero los agarre Pues suscribiros si no lo estáis Y nos vemos ¿Viene alguien? Hola Hola Ahí Vale ¿Qué? Vale, ¿qué? Sully, vale, ¿qué? 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 ¡La huevo, Sully, déjalo! Sully, ¿quieres estarte quieta? Ostras, chaval, con la chica Madre mía, todos de golpe, eh La madre que la... Madre mía La madre que la trajo, eh Madre mía Madre mía Muy lejos Madre mía Muy lejos Madre mía No nos puedas ver ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué se supone que iba a ser fácil y rápido, tu diosa? Y no lo está haciendo No, lo caso, ya no Ya no llegamos No, está haciéndolo Uy, Sully Uy, Sully Me cago en la leche Me cago en la leche Vamos, vamos, vamos No, 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 no No nos salva ni Dios Aquí no nos salva nadie Eh, tu dios ha pillado a otro, eh No, no llego, no llego No tengo aquí No puedo llegar a ti Ay, ay, ay Caí, caí, tu dios Caí ¿Dónde estás, tu dios? Caí Yo dejo de ti Ahí hay uno, eh Ahí hay uno, ahí hay uno Hay que ir Que cae, que cae, que cae Que cae Pinche Sully Tu dios está en un armario Vamos Ay, ya Tu dios sal ya del armario No puedo llegar No puedo llegar No hay puerta, no hay puerta Hay que conseguir la salvación, eh No sé cómo Pero hay que conseguirla Corre, corre, corre Venga para acá Oiga Sully, déjame 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 Yo te dejo Pero aquí mira Bien Guardadito Lool Tu diosa Tu dios No voy a hacer sin mí No, pues Vale Adiós Adiós Nos vamos Adiós Adiós Oye Si nos vamos en ti ¿Te quejas? Era el que mi abida tenía, eh Vuestra tradición No, no Mi abida tiene Mapu No mientas Mentiroso Ahora Pero si te han salvado Mentiroso Me salí yo Sully, píllalo Me salí yo, ¿no? Eres tan feo Que miraste la cápsula Y se rajó Me salí ¿Te imaginas? Miras a la cápsula fijamente Y pam La rompes Sully, déjame en paz Hay que ser feo para eso, eh No me dejas Sully Déjame irme Deja tranquilo al animal No No, no, no ¿Dónde está el otro? ¿Cómo que el otro? ¿Estás buscando más gente? Sí Se me fue No, se me fue Guajaja Guajaja Que risa de mala Tieny Por favor Ay Dios Que no se salven Que no se salven Tienes la risa de la maligna, tío Tienes que hacer tu ordenador de locazo En la última espera Que sí A mí, a mí, a mí Voy a hacerlo yo, sí, claro Viene como una loca Pero salvarse mientras Salvarse mientras Tienes que salvarse mientras Ya se llego, no llego, no llego Tudios, ven para acá Adiós, se congeló Tudios, Salveí Se congeló Ahora déjame, Sully Salveí, dejo de estar campeán No, lo siento, Mapu Hemos fallado No podemos seguir así En esta vida Tenemos que salvarnos Tudios, corre No, no, no Eh, habichuela Habichuela, habichuela Habichuela Tudios, me ha venido la puerta amarilla Corre, que la tengo aquí entretenida Que me ha dado, me ha dado Estoy tirado en el suelo No, no No, tu dios Es la puerta, es la puerta Que estoy tirado en el suelo Tu dios Oh, traición Vete, 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 vete No, bendiga, tu dios Vete Oye, tu dios Y si están haciendo Te veo ahí, tu dios Hola Y si están haciendo la otra puerta Mientras Vamos Cuidado que te salta por encima, tu dios Mira, ya se metió en la casa Seguramente Hola, Trulli Oye, aquí Oye, si están haciendo la otra puerta Corre, corre, tu dios Salta ahí Buena, 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 buena Tenéis que abrir Tenéis que abrir Ah, sube y salta Como la loca Déjame, Trulli Ya me voy No, está ahí La estoy viendo Entre los árboles Está tu dios No se ha ido, eh Que sí me fui No, se ha ido No, se ha ido Está conmigo Está conmigo No, me ha dado a mí No se ha ido Qué mentirosa Está cambiando la puerta ¿Ahí acá? ¿Están ahí? Madre mía No se puede tardar más No, la partida más lenta del mundo Chaval Y mira que ya está todo hecho, eh Bueno Pues si me congelo Ola, la velocidad que llevo En las patitas, chaval Vale Ah, me quiero congelar Y terminar ya este sufrimiento No puede ser No se puede consentir esto ya, eh Ay, madre mía Pues venga Vamos a salvarnos ya Y que nos salvemos los que podamos Y a tope, eh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Yo me siento como que no se va a poder salvar Si, no, tu Dios hubiera gritado como un cochinillo Si lo hubiera dado Pues yo Váyanse sin mí Váyanse sin mí Lo ha dicho, chicos Lo ha dicho Mapu Mapu Vámonos Vámonos sin tu Dios Váyanse Venga, sal Vámonos sin tu Dios No, Mapu, no Me cago en tu estampa Pues nada Mapu Nos vamos sin tu Dios Él lo ha dicho Así que nos ha molado Jejeje Dejamos a tu Dios Lo pidió él Cumplimos su petición Si os ha gustado el vídeo Reventad el botón de like Y nos vemos en el siguiente Bye, bye Adiós